Trash, Loto en Lotería de Aruba introduciendo una nueva de raspa y gana Pa' promediar Gold Trash tiene dos premios mayores de Shane y Florin Y ese es inotatura Un récord en premio cash pa' parte con un total de un millón punto doce de sesenta del Florin Pide pa' un Gold Trash de Jess Florin, raspa y gana Ya aquí con Gold Trash Loto en Lotería de Aruba cambiando vida Pa' más información visita nuestra página web o Facebook Feliz tarde y feliz año 2017 con nuestro 2 de anuario Mi nombre es Isai Labadí y con nuestro estudio Nuestro representante de Loto también controlador Y con este clavo como sé que el primer sorteo para el anuario 2017 con la Catoci Suerte y nos vuelve a casa El primer premio de Catoci para el Tarde El primer premio de Catoci El primer premio de Catoci va a evitar 7 4 se viene abulita de ver el número 4 ultima abulita que hay de 3 premios a 2 7 4, 4 2 hay de 3 premios de catoci va bien el torno a comprar ya gana con catoci a evitar y la unciapa BAC4 que tenemos el premio siempre para ti 3 0 se viene abulita de ver el número 9 ultima abulita BAC4 4 3 0 9 4 se hay de ver BAC4 paulitari siriapa nos premios Zodiac 2 de Januari 2017 6 8 se viene abulita de ver el número 1 ultimo abulita para Zodiac de ver el número 2 6 8 1 2 7 Zodiac paulitari para completar el sorteo aquí la nos abulita de ver el signo de praulitari finalizando dame los premios Zodiac 6 7 7 8 8 8 9 8 9 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 12 12 12 11 12 12 12 12 y te que te costó solamente 4 euros, pero hay 5 números que pueden escoger, tanto buen número de suerte, o el número de locos. Vamos a dar una buena hora, a ver tarde, Lotta Lotteria de Aruba, cambiamos un mes de hora en el reporte de Aruba. Con el like nos, también en el Facebook, en el Twitter, por el resultado, dime a la gente, visitamos lottoaruba.com. Te conocemos y nos vemos ahora en mi personal, Lotta Backpot, sorteo de Lotta. Feliz Natario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí con Gol Trash, Lotta Lotteria de Aruba, cambiando vida, para más información visita nuestra página web o Facebook. ¡Ah! ¡Oh! ¡Posa conta duci para viva! ¡Ja! 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 Loto, cambiando vida.